¿A quién no le ha pasado que tiene que llegar a tiempo al trabajo, a un trámite y no encuentra estacionamiento? Con la cantidad de vehículos que hay en Antofagasta. IKEA es una aplicación móvil que a través de inteligencia artificial es capaz de encontrar estacionamiento tanto en el espacio público como en el privado. Con esto podemos reducir la pérdida de tiempo, dinero, combustible y sobre todo, disminuir la contaminación que existe en la ciudad. Soy el primer emprendedor de todas las generaciones de familiares. Igual me miran medio raro porque me preguntan cómo puedo estar gastando tiempo en algo que nos está generando dinero a corto plazo. Principalmente necesitamos el premio para poder masificarnos en Antofagasta. Queremos contribuir a que Antofagasta no sea una ciudad contaminada, mitigando la generación de CO2 de los vehículos. Y principalmente necesitamos que las personas nos ayuden a ayudar al medio ambiente y sobre todo a la ciudad de Antofagasta. Es muy dificultoso emprender, pero principalmente cuando uno lo logra es una sensación super gratificante.